Con muchas expectativas, estamos trabajando para poder concretar esto que comenzó como una idea de por qué no traemos la copa, porque la copa la tiene la asociación, es la copa original, la copa Davis, la que obtuvimos después de varios años de poder pelear finales y no haber podido lograrlas, bueno, se logró de la mano de Juan Martín del Potro se logra el título y la copa, y bueno, la copa está en la asociación argentina que la va mostrando y exhibiendo en distintas ciudades con un programa especial que lo acompaña, y bueno, hicimos las gestiones, las estamos haciendo para poder concretar esto. ¿Tiene un protocolo de seguridad? Sí, sí, bueno, la copa es algo muy importante porque no es solamente la Argentina, es de la ITF, es del mundo, así que la copa después de aquí ya se vuelve, porque ya se están jugando para fin de año, se juegan a finales, así que tiene todo un protocolo de seguridad que tenemos que cumplir y protocolo solamente del traslado, de durante y después, así que bueno, va a ser un lindo momento, que también en estas últimas horas nos aseguró que viene Daniel Orzanich, el capitán, que va a estar dando una pequeña clínica para todos los chicos, van a venir los vicepresidentes de la asociación argentina, y bueno, estamos invitando a todos los allegados al tenis, jugadores, jugadores, profesores, para que esto sea una fiesta del tenis, y la verdad que bueno, consideramos que parte de esa copa es de Tandil, porque bueno, se han generado tantos jugadores acá que participaron, compitieron, y formadores también, va a estar Raúl Pérez Roldán, va a haber profesores también de esa época, a mí me parece que nosotros somos partícipes, Tandil es partícipe. Tandil ha trascendido también mucho. Y bueno, cuando lo propusimos a la asociación argentina, después de hacer varias gestiones, enseguida nos dieron la aprobación, porque bueno, cómo no iba a estar en Tandil antes de que se fuera, así que me parece que esta va a ser la última ciudad donde está, así que bueno, para nosotros nos llena de alegría y de responsabilidad, porque es un acontecimiento de trascendencia va a serlo. Y un día va a estar. Sí, 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 la exhibición es el sábado, o sea, en el club organizamos un encuentro de chiquitos de 5 a 12 años de mini tenis y de tenis, que se van a hacer canchitas en la cancha de hockey y en las canchas de tenis, pero bueno, el acto va a ser a las 13 horas y desde las 13 a las 18 va a estar exhibida, o sea, para todo el público, acceso libre y gratuito, va a poder ir al club a observar la copa que a las 13 va a estar exhibida en la cancha número 5 y después seguramente en algún lugar cubierto. Esas cosas las estamos definiendo el día viernes, pero bueno, durante toda la tarde la gente va a poder concurrir al club, a sacarse fotos y bueno, va a ser lindo el acto a las 13 horas, porque también va a estar la banda del ejército, va a haber a las 18 va a haber algunos sorteos para todos los chicos que jueguen el torneo, el encuentro, así que bueno, esperamos, hasta ahora nos está dando bueno el clima, así que sea toda una fiesta. Bueno, un empujón más para el tenis de Tandil. Sí, la verdad que bueno, estas cosas sirven, sirven al tenis y al deporte, porque toda la gente del mundo del deporte, de otras disciplinas que estamos invitando también van a estar, porque la verdad que bueno, es una copa mundial, más allá del tenis, es una copa del mundo.